¡Suscríbete al canal! 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 para quienes se vuelven los deportes donde mandan todos un saludo ahí está para maribel gómez y toda la racita que a la familia chavarría también les mandamos un saludo a ésta pero más siguen calientes en otro muchachos no tienen llena de la cuenta de atrás yo les voy a contar atentos 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 de aquí cuáles ni siquiera dije tres qué bonito lo bonito arre con la que va a bueno ricky pues con la primera carrera de la tarde en este bonito carril amigo de pompeya donde la primera carrera es un duelo ahí en 50 varas está pactada la la raya ahí entre la leona y el payaso si aquí son los 50 ayer compromiso en 50 varas de cantiflas de cuadra la rosa y la línea de cuadra guadalupa en los instantes estaremos viendo estos bonitos ejemplares que es una carrita de suspiro en 50 varitas está ya los cajones ya listos todo le está muy bien regado parte de ello vio anoche y le quedó este bonito carril me mandado a hacer un carril ya profesional casi casi de este bonito ambiente tratan un ladito está rico este bajo el calor porque estos días estuvo muy 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 caluroso y ahorita está a gusto nublado está cervecero para disfrutarla con lujos de detalles bueno y ahí en el fondo en el fondo estamos viendo estos bonitos ejemplares la leona y el cantinflas la leona va en la contra barra y el cantinflas va en la vara ahí está la tremenda leona ahí está con su blinker amarillo muy bonito ejemplar que llega por nombre de la leona para allá andan haciendo suspiros de calentamiento ese calzón pone ya se calzó ese ponedor trae buena condición bueno y de este lado tenemos al tremendísimo cantinflas montado por nuestro buen amigo víctor montañez ahí está el compromiso de 50 varas ya van tras de puertas a la vuelta y vuelta vamos a ver que para el de ti en nuestra bonita carrera bueno pues ya están atrás de puertas una carrera pactada en 50 varitas todo parejo como la danza el cantinflas y la leona ahí la leona va a la puerta número 1 ahí estamos esperando ver el cantinflas ahí está la leona dentro de la puerta número 1 no quiere entrar no quiere entrar al cantinflas algo siguiente algo presente dijo pues ahí está el detalle estamos listos eso es bueno ahora si están adentro unos instantes 50 varas cantinflas y la leona 7 8 9 la leona la leona cambió de carril pero se la lleva con toda ventaja vamos a verla con lujo de detalle en mi raza carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio este corrido está escrito a un caballón triunfado 6 9 10 20 20 21 21 22 23 22 23 23 23 24 22 23 24 25 25 de Pompeya, ahí está, se ponen todos para la foto del recuerdo ahí está, la tremendísima León ¡Arre, arre con la que barre! ¡Vámonos! Ahí es el representante de la cuadra guadalupana ¡Vámonos! Bueno, vamos con la siguiente carrera de la tarde ahí tenemos a la tremenda huérfana ¡Ya va rumbo a puertas! ¡Garro! Bueno, pues aquí tenemos a la tremendísima ¡La diva de cuadra troqueros! Solo para Carlitos ¡Garro luz! ¡Garro luz! Ahí está la tremenda diva ¡Cuándo vamos con nuestro buen amigo Alex! ¡Garro luz para el troquero! ¡Garro luz para la prieta! Bueno, pues ahí está nuevamente la tremendísima diva que lleva rumbo a puertas ¡Vámonos a ver qué depara el destino de esta bonita carrera! Y al fondo tenemos a la tremenda huérfana ¡Garro luz! ¡Garro luz! ¡Garro luz! Y siguen las carreras a través de las redes sociales ¡Garro! Ahí está la tremenda huérfana ¡Vamos! ¡Garro luz! 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 ¡Garro luz para la prieta! Ahí está la barra y la contrabara de la huérfana Son instantes Quítense de la raya por favor Instantes instantes ¡Garro luz! ¡Garro! la espinilla que le traía a Torada. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Más cuando pasa la meta, ¿cuánta gente ha callado? El mezcalé quiso entrar, querían derrocar al Chapo. Mucha gente fue a ganar, porque apostaron al Chapo, cuando salía de jugar. Ernesto está festejando. El saludote para el señor Ernesto Sánchez, para Paulito Murciaga, compadre, y para toda la raza de San Bernardo Durango, el Chile. Bueno, pues ahí tenemos a esta bonita cuadra. Troquero. Con la tremenda diva que se lleva la victoria en esta bonita pista de Pompeya. Solo para el Charlie, que ahí está muy contento por este bonito triunfo. Ponía por nuestro buen amigo Fernando Regalado. Y todo su equipo solo para Alexis, también ahí está. Tremendo Alexis, este no perdona nada a ese pelado. Ahí está, arre arre con la que barre. Y con la que trapea también, vámonos. Bueno, pues aquí tenemos a la tremenda Vanidosa, que en unos instantes estará jugando ahí la carrera con el Moreño. En unos instantes está reposando para llevar a cabo ese compromiso esperado. Vamos a verla con lujos de detalles, esta bonita carrera entre el Moreño y la Vanidosa. Salos a la cuadra cristal. Vámonos con la siguiente carrerota en este bonito carril amigo de Pompeya. Donde aquí hace su arribo el tremendísimo Moreño. En su entrada a este bonito carril. Ahí está, el Moreño. La Vanidosa y el Moreño. Bueno, son instantes para ver esta bonita carrera. Ya están adentro el tremendísimo Moreño y la Vanidosa. Un pacto ahí en 300 varas. ¡Vámonos con la que barre se diría! Sí, un accidente ahí tremendo. Ahí vamos a ver los detalles. Atrás de puertas. Ahí la cámara. Bueno, pues ahí viene el tremendo Moreño. Vámonos. Vamos a ver los detalles en cámara lenta de esta carrera. Sorpresa que se llevaba al ver ganar aquel chavo cuando la venta cruzaba. La victoria se la trajo. La victoria se la trajo. El rancho y la costalero la esperalda lo retaba. Ahí hubo mucho dinero y el chapo también ganaba al salir del partidero. La yegua atrás se quedaba. Así termina el corrido de ese alazá de los dados. Su dueño ya es conocido. Ernesto Sánchez Metado lo dice muy convencido. Que el chapo siempre ha ganado. Bueno, pues aquí tenemos esta controversial carrera en donde el tremendo Moreño se lleva la victoria porque fue carrera, se abren las puertas. Desafortunadamente la vanidosa se abrió mal, pero ahí está toda la gente contenta por este mundo RG. La fe se lleva de triunfo. Ahí está. Arre, arre, con la que va arre cuadra cristal. Vámonos Ricky con otra carrerota más en donde la tremenda dama hace presente de cuadra San Joguita montada por nuestro buen amigo Alex, que lleva rumbo a puertas. Esta bonita carrera de lata. La dama, bonita Mora, que lleva rumbo a puertas. Ahí está la angelita, tremenda yehuita, que va a esta tierra en 310 varas. Está la raya pactada. La dama de cuadra San Joguitas contra la angelita. Carrera, carrera estelar de esta tarde. Así que vamos a disfrutarla con lujos de detalles aquí en el canal de Salvador. Vea los deportes en YouTube. Ahí los invitamos para que se sigan suscribiendo al canal y poder seguir llevando estos bonitos eventos carrereros. Y los disfruten ahí en compañía de su familia. Carrera, carrera entre la dama y la angelita. Carrera patrocinada por Clínicas Clídeck. Y vamos a ver qué depara el destino en esta bonita carrera. Ahí está el tremendo chonito. Lo trajeron a fuerza. Le tocaba en el 6 de enero, pero se lo trajeron a fuerza a esa Pompeya. Ahí va. La dama. ¡Volvamos! Bueno, pues ahí está la bonita yehuita que lleva por nombre de la angelita. Qué bonita carrera. Vamos a disfrutar el día de hoy aquí en la pista hípica de Pompeya. 310 siardas. Ah, no. 310 varas. Bueno, pues son instantes ahí. Tras de puertas se encuentran estos bonitos ejemplares. Un compromiso en 310 varas. Instantes para ver esta bonita carrera. Carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Ladies Bar, El Padrino. Todavía siguen festejando el aniversario. Ya 31 años de tradición ahí en Francisco Madero Coahuila. Están adentro. La dama en la puerta 1 y... La angelita en la puerta número 3. Que es la vara y la contra vara la dama. No te muevas hijo, no te muevas hijo. No te muevas porque me tumbas. Arre con la que barre y se vinieron. Viene la angelita, viene la angelita, viene la dama, viene la angelita, la dama. Ahí está. Sola. Carrerota, carrerota, carrerota que hemos visto en este bonito carrera ni... Donde la dama hace de las suyas. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Uh! Centro y pico, Maturana. Carril de grandes eventos. Cerca de Parral, Chihuahua, tengo muy grandes recuerdos. Ahí se encuentra un caballo, de verdad fino y ligero. Es un alazán rayado, el famoso aventurero. Lo trajeron de potrillo. Ligero garantizado. Bonito y de veras fino, hasta hoy lo ha demostrado. Es el rey de las trescientas, el mejor de nuestro estado. Maracuyá y viento negro. El gigio y el dorado. También el patrón y el huesos. El caballo. Ah, que esta cuadra Sanjurita es que no perdona nada. Y la tremenda lama se lleva el triunfo en esta bonita carrera de la tarde aquí en el Carril Pompey. A todos le dan, todos son los dueños, todos le dan de comer a la... Ahí, a todos son esos. Hasta Chonito se puso la foto. Ahí está. Arre, arre con la que va, arre con la que trapeó también. Cuadra Sanjurita. Ahí está. Arre, arre con la que va, arre con la que trapeó también. Ahí está. Y hasta Texas también se va. Ese tremendo Alexis. Conozca la tremendísima Alexis. No perdona nada. No voy a ir a Alexis. Eso, vámonos con la que sigue. Vámonos con la siguiente carrera. Entre Chuyito y la medallita. ¿A qué hace su entrada la tremenda medallita? Un saludo para los juniors. Rubio. Saludo para el rubio. Ahí va, la tremenda medallita de Cuadra Palacios. Bueno, y aquí hace eso. Arriba el tremendísimo Chuyito de Cuadra Reyes. Hermanos Reyes. Agarro luz, le voy al caballo. Mil, dos mil. Ahí la raya pactada en 200 baras. Carreras patrocinadas por Yelitos Unbrice. Ahí está el tremendo Chuyito. Y aquí tenemos a la tremenda medallita de oro de Cuadra Palacios. En su segunda vuelta de calentamiento. Para ver esta bonita carrera en 200 baras. Vamos a ver qué depara el destino en esta bonita carrera de la tarde aquí en el carril de pista Pompeya. Bueno, vamos a ver esta bonita carrera. No sin antes aprovechar, mandar un saludo para Cuadra Palacios. Que se hace presente en los mejores carriles a nivel nacional y el extranjero. Ahí está. Vamos a ver esta bonita carrera. Pactada en 200 baras. La medallita. Contra el Chuyito en 200 baras. En unos instantes estaremos viendo esta bonita carrera. Bonito ambiente y bonito y muy agradable clima. Ahí están atrás de puertas. La medallita y... Ahí hay detalles atrás de puertas. Vamos a verlos con lujos de detalles ahí en las cámaras que tenemos instaladas estratégicamente. A ver qué está pasando ahí con la medallita de oro y el Chuyito. A ver qué está pasando ahí con el caballo. ¿En serio? Adel caballo, agarra luz. Bajar luz. Bajar luz. Bajar luz. Bajar luz. Bajar con la yepa. Bajar con la yepa. Bajar con la yepa. Bajar con la yepa. Ahora sí ya está nadando. Adel. Dó, adel paja y luz. 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 y el Chuyito son instantes con los buenos amigos se vinieron en el Chuyito ah que bonito lo bonito que cargolota entre la medallita y el Chuyito Juan Colorado a todos en las 300 en las duras riendas les ha ganado de la cuadra 3 María de Coahuila letraquero la famosa pescadora y con bastante dinero ellos pensaban ganarle ay que sorpresa les dieron grito grito forrace dinero brinco la llevo adelante hasta más de media tierra sin poder imaginarse que pasando las 300 del aventurero llego triunfante bueno pues aquí estamos con los buenos amigos del Chuyito que se lleva la victoria cual hermano reyes esta bonita tarde aquí en Popeya se lleva la victoria sobrado se llevó la victoria está arre arre con la que va arre con la que trapea también el tremendo Chuyito ahí está arre bueno pues estamos con aquí con nuestros buenos amigos del partido codiciado de ahí de Luchana le mandamos un saludo a toda la racita que nos sigue a través del canal El Sabador ver los deportes ahí está no ganan pero como se divierte esta gente ahí está arre con la que barre bueno carrera extraordinaria entre la vaquerita y el Cantinflas ahí adelante va la vaquerita y de este lado va el Cantinflas una carrera en 250 bars carrera extraordinaria mirale solo por mi compadre Manuel ahí está la vaquerita va adelante y atrás tenemos a el Cantinflas el Cantinflas va de reniego de tecolote vámonos pues con esta carrera extraordinaria en 150 baras nos acaban de confirmar la vaquerita y cuara la bala por ahí se me está escuchando cuara rubres si esta la bala tiene este aparato de sonido están adentro distante si esta si esta si esta hay que estar en los puertos vámonos arre con la que barre se vinieron la alquerita no el Cantinflas ahí está muy apenas muy apenas muy apenas el tremendo así es para si 250 porque es el abierto ahora y con bastante dinero ellos pensaban ganarle ay que sorpresa les dieron grito grito forrace dinero brinco la llego adelante hasta más de media tierra sin poder imaginarse que pasando las trescientas el aventurero llegó triunfante a los que quieran jugarle no se queden con las ganas su dueño Ezequiel Ramírez y su poderosa cuadra también el aventurero los espera en Maturana bueno aquí tenemos al tremendo Cantinflas que se llevó la victoria de Tecolote ahí jugando ahí con la vaquerita en 150 balas ahora sí el borrego está muy contento por este bonito triunfo ahí está toda la cuadra cuadra la rosa ahí está arre con la que barre el Cantinflas bueno vamos con este sensacional abierto entre cuadra Robles que aquí traía su ejemplar en este bonito abierto en 250 balas cuadra Robles un saludo para don Manuel Pérez que anda supervisando los futuros contrincantes para la gloria y para la afrodita aquí tenemos a los otros contrincantes este cuadra la bala bueno bueno y aquí tenemos al representante de cuadra la pinta ahí está cuadra la pinta aquí tenemos al representante de cuadra melonero ahí está ponía por nuestro buen amigo Fernando regalado vámonos pues a disfrutar de esta carrerota de puritita alumbre carrera de poderes esta nada se la esperaba esta cuarteta así que vamos a disfrutarla con lujo de Tai bueno pues ya estamos aquí listos para transmitir esta bonita carrera de la tarde esta tremenda cuarteta un abierto en 250 entre cuadra la pinta cuadra meloneros este cuadra meloneros y pinta ya está meloneros y pinta hay cuidad con el estadal hay cuidad con el estadal jóvenes cuadras cuáles son las cuadras agarro bueno pues son instantes para ver esta bonita carrera de la tarde no 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 ya no se me muevan fuera melonero fuera la pinta ay romenada son instantes con la cabarra y se vinieron vienen cuatro parejitos viene cuadra meloneros cuadra la pinta que carrerota ahí está la pinta se lleva la tremenda victoria en esta bonita carrera vamos a ver la repetición en cámara lanta y allá de los salamitos bajaron ese potrillo un alasal muy cortito de veras que si es muy fino por el record que allá tienen todos miedo le han tenido la cuadra santa naviejo fue la que lo recibió mainacte yaqui martínez alonso es su corredor gato el cholo y el verardo los dueños de ese campeón el bogue lleva por nombre así se le bautizó que corre lo ha demostrado siempre ha sido un ganador a las cuarra más ligeras el bogue ya les ganó y aunque no les guste ser papá de los pollitos todavía detapado un reto al aire salió vino a jugarle el charrito un moro apantallador y aquí tenemos al ganador de esta bonita carrera este tapado está abierto cuadra la pinta que se lleva el triunfo en esta bonita tarde aquí en la pista y pica de Pompeya ahí está toda la cuadra la pinta festejando este bonito triunfo bueno estamos aquí con nuestros buenos amigos de cuadra la pinta que se llevan el triunfo ahí montado por nuestro buen amigo Yair Moreno el suavecito montado este bonito piloto este bonito avión y toda la gente muy contenta por este triunfo en la abierta 250 ahora ahí está arre con la que barre saludo familia Moreno seguimos seguimos el bonito ambiente carrerero y aquí tenemos a toda la cuadra hasta las 7 cuadra caporal cuadra caporal y ahí está van a tener el compromiso ahí con la Totoya ahí y arre con la que barre muy bien señora la felicito usted si sigue el canal de sabor veloz de fuerte pues ahí están nuestros buenos amigos de esta bonita cuadra arre arre con la que barre y con la que trape también bueno y como siempre es costumbre con este bonito ambiente carrerero aquí tenemos a nuestros buenos amigos fieles seguidos de la página sabor veloz deportes y de ley de dar el padrino esos son clientes aquí ahí está pura cuadra galicia ahí está arre con la que barre y con la que trape también bueno vamos con esa gran tercia de poder en donde la algodonera de cuadra campesinos hace eso arriba este bonito carril amigo ahí va el tremendo primer participante de esta bonita tercia de poder entre la algodonera y la y el regalo y de este lado tenemos al tremendísimo regalo que ya también es su primera vuelta de calentamiento el tremendo regalo ahí nos acabamos de enterar que la WM ha partido al carril del celestial ahorita en su carrera que tuvo en los abiertos esperemos que pasemos al mejor bueno pues aquí tenemos nuevamente estos participantes de esta tercia de poder la algodonera la soñadora y el regalo y un compromiso en 250 varas que carrerotas están organizando esta gente de Pompeya aquí está la soñadora apuntada por nuestro buen amigo Alexis de este lado tenemos al regalo y ese morito es el algodonero unos instantes para ver esta bonita tercia de poder vámonos pues Ricky a ver esta bonita tercia de poder ya ahora si ya van rumbo a puertas ahí va la algodonera la soñadora y el regalo puerta 1 la soñadora la algodonera puerta 3 y el regalo la puerta número 2 arra con la que barre y con la que trapea también ahí está échale mi Ricky bueno pues están atrás de puertas el tremendísimo regalo la soñadora y la algodonera ahí la raya pactada en 250 varas carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de carnicerías Gómez Palacio fin de semana hoy carnitas asada carnitas chicharrón mechamorros y todo para lo que usted ocupe hoy dominguito familiar bueno la soñadora va en la puerta número 1 la contra vara en el número 3 va Alasol el regalo el algodonera va en la puerta número 4 si la vista no me falla y el orden es el correcto están adentro se vinieron se abrió demasiado se abrió demasiado la soñadora pero ahí vienen chicoteados el regalo de la algodonera vámonos vámonos miren nomás miren nomás ahí está una pinche soñadora mamá la soñadora hizo de las suyas a pesar de que se abrió completamente vamos a ver la repetición en cámara lenta todavía detapado un reto al aire salió vino a jugarle el charrito un moro apantallador en esas trescientas varas el morito la perdió después de aquella carrera lo llevaron pa' nogales ahí fue a jugarle al ranchero creyeron que iba a ganarle fue una carrera muy fácil porque ni en la foto sale el caballo más ligero de todita la región ese se llama el ausente un caballo triunfador ahí jugaron dos veces pero el bogue le ganó con diecinueve carreras ese es su récord de invicto ahora está en la tierra blanca en la tuara del perico para el que le quiera entrar ahí nomás se echen el grito bueno pues aquí está la tremendísima soñadora de cuadra cristal la verdad los muchachos de la cristal no se la esperaban a pesar de que tuvo errores se llegó adelante y se llevó el triunfo esta bonita llevó a que viva por nombre la soñadora llevada por nuestro buen amigo Alexis en los lomos de este bonito avión ahí está toda la cuadra contenta por este triunfo arre con la que va arre con la que trapea también ahí está la soñadora saludo pa'l tío Lupe hasta Denver Colorado saludo pa'l tío Lupe hasta Denver Colorado y le vamos a mandar el video content y drop para que se disfrute esta bonita carrera bueno pues aquí tenemos a la tremenda María ahora sí que ella va por rumbo a parte saludo a la familia Espino, Alejandro la vida Sofi le mandamos un saludo aquí tenemos al otro templar que lleva por nombre el gatillo el gatillo es el que lleva por nombre de esta bonita carrera vámonos salve con la que barre es que nos movieron nos movieron ahí el programa saludos mis señores ahí está toda la racita bueno el gatillo y la María una torre de 250 balas están adentro están adentro hoy estamos viendo todos los detalles en los cajones esta bonita carrera instantes el gatillo y la María con esas puertas y se vinieron viene la María sola la María saludos a la familia Espino ahí está Alejandrito y a Sofía ahí está el gatillo vámonos ahí está la carrera vamos a ver la repetición cámara lenta allá en la presa de Cleto muy cerquita de San Pedro hay un hombre conocido es un pastor de los buenos Félix Aguilar se llama es un hombre muy sereno Félix y su hermano Jaime siempre han sido muy unidos Kiko Aguilar fue su padre fue un hombre muy decidido y también buen carrerero que siempre fue muy tranquilo los consejos que les daba que ellos nunca han olvidado y la bonita carrerota definitivamente estamos disfrutando en este bonito carril de la pista hípica Pompeya ahí está la tremenda María que se lleva el triunfo en esta bonita tarde un saludo para la familia Espino hay un saludo para Gisela para el David para el Negro Pechocho un saludo para las Sofis un saludo aquí así para este lado ahí está la tremenda Sofis ay contenta por este bonito triunfo ahí tenemos a Alejandro David Alejandro también contento ahí se ponen todos para la foto del recuerdo bueno seri llevamos dos para los hermanos Espino ahí cuadra Guadalupana supervisando este bonito ejemplar que ya por nombre la María montado por nuestro buen amigo Yair Moreno ay ahí andas marcando muy bien hermano es Rolando el que ya no lo alcanza a ver hermano ahí está Rolando barra con la que barre vámonos solo es nuestro buen amigo Rolando bueno pues ahí estamos escuchando las apuestas que va dando faja que va a dos en esta tremenda carrera de la coronita que aquí hace su entrada la coronita montada por nuestro buen amigo Alexis Sánchez ahí está la tremenda corona y de este lado tenemos a la infiel en unos instantes estaremos viendo esta bonita carrera cuadra RG la fe la infiel vámonos bueno pues ahí estamos escuchando escuchando ahí los retos los partidos las apuestas eran patas ya las patas ni en el menudo ahí va ahí estamos escuchando que patas ya las patas ni en el menudo las dan ahí va la infiel al carbón que bonito que bonito con estas carrerotas que nuestros buenos amigos de carril Pompei han traído a este carril pura carrera de puritita el hombre ahí se oye que luz que faja que mocho que 1080 entre la coronita y la infiel instantes instantes para ver esta bonita carrera ya está dentro la coronita la puerta número uno vámonos la infiel en la puerta cuatro está adentro está adentro unos instantes con esas puertas se vinieron ahí viene la coronita viene el infiel la coronita la infiel la coronita ahí está la coronita vamos a ver la repetición en cámara órale a ver justo por los caballos de su padre lo heredaron en el rancho y en su gente de él nunca se han olvidado en la cuadra San Juditas donde hay muy buenos caballos el regalo y la toñita la coronita mentada nació en la presa señores y la atienden con cuidado en los carriles del rancho sus cuacos siempre han ganado no le importa lo que digan es uno qué tremenda carrerota tenemos en esta bonita tarde con la coronita que se acaba de llevar la victoria estas cuadras San Juditas no paran y todavía hay más para darles con queso las gordas ahí está Arra con la que barra ahí está San Juditas un saludo para don Félix Aguilar y toda su banda ah Chonito es cuadra cuadra capirotada ya trae de dos potrillos Navarro Sabino de todas las cuadras trae ahora San Juditas bueno vámonos con esta tercia entre la panzona y el pinto con la pelusa una tercia de poder ahí tenemos el arribo de la panzona que va en esta tercia de poder con la pelusa la tremendísima palusa de la cuadra Pichones los instantes esta es la pelusa ahí está la tremenda pelusa un rocío que va a rumbo a puertas está en su segunda vuelta de calentamiento aquí tenemos vamos al pinto ahí está el tremendo pinto en esta tarde aquí en el carril en Pompeya ahí está el tremendo pinto bueno pues estamos esperando que se vengan esos bonitos ejemplares la panzona la pelusa y el pinto el pinto va en la puerta número uno la pelusa la puerta número dos la panzona en la puerta número tres son instantes son instantes para ver esta carrerota de poder regional los mejores ejemplares de aquí de Tlahuelil carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Klikas Kiliyek y Miguelito Sonras 180 varas son instantes son instantes no te muevas hijo falta la panzona falta la panzona usted no señor la yegua así se llama ahí están adentro 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 unos instantes carrera para que barre con la que barre y se vinieron viene la panzona viene la pelusa viene el tinto la pelusa el tinto vámonos que carrero totota ni los vi pasar tan rezo que venían vamos a ver la repetición de cámaras él siempre ha sido apoyado en los carriles del rancho siempre ha sido respetado su jinete no se raja es valiente y atrevido pues le ha ganado a caballos de mucha estampa y muy finos Toños y Fuentes se llama un yo que reconocido ya con esta me despido ya les vine yo a cantar el corrido de un amigo su nombre es muy especial Félix Aguilar se llama no lo vayan a olvidar bueno aquí se viene haciendo la entrada el tremendo Pinto que se lleva el triunfo para la foto del recuerdo bueno pues estamos reunidos aquí con la cuadra Albia con este tremendísimo caballito que llega por nombre del Pinto que se lleva la victoria en esta tercia de poder los mejores caballos de la región al tú portu ahí está saludos y felicidades a la cuadra Albia arre con la que barre el Pinto seguimos 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 con más carrerotas en esta tercia de poder entre la boa la chamancita y la Emma Coronel esta es la chamancita esta es la boa Alexis es la boa esta bonita tercia que tendremos aquí en el carril de Pompeya hay super tercia también la boa de Cuadra Balín la chamancita de Cuadra Robles y la Emma Coronel de Cuadra San Pedro una carrerota que disfrutaremos ahí en 200 varas y sigue llegando gente bonito ambiente se vive en este carril también de Pompeyo ahí va ahí va que que faja que luz ahí se oye que la boa bonito ambiente bonito ambiente 100% familiar están todos los chiquitines ahí pendientes de estas bonitas carreras y se suscriben ahí al canal de Sabados de los apartes en Youtube ahí está nueva carrerota de Pueñito pues vámonos pues ahí está la Emma Coronel es la Emma ahí está la chamancita bueno ahí tenemos al tremendo Chonito de Pueñador de este bonito ejemplo que llega por nombre la boa ahí el compromiso en 200 varas vamos a ver que depara el destino que nos tienen preparados estos bonitos ejemplares en 200 varas a ver que se la lleva estamos escuchando que van navar que van dando baja luz mando manada bonita carrera bonita tercia ahí está la chamancita la Emma Coronel y la boa vámonos pues a ver esta bonita carrera con la que barra y con la que trapea también suscríbanse al canal de Sabobos de los Deportes es totalmente gratis y su like ahí a los videos y compartir nos ayuda mucho para seguir llevando estas bonitas carreras carreras patrocinadas también con nuestros buenos amigos de Lady Bail Padrino Canecerías Gómez Palacio Clínicas Clídequi y Lito Sonrides vámonos pues a ver la coluca de Tais bueno pues ahí estamos escuchando que manada que agarra mil dos mil tres mil que luz oílo 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 lo hablo fuerte este pelado es que a lo mejor se han acostumbrado a agarrar de aquí de cinco diez mil y quince mil pues primero quieren agarrar ese dinero ¿Cuál está adentro? ¿Está adentro la boa? ¿Está adentro? ¿Qué aquí anda? Este hermano Sobregón, aquí hace ser presente Aquí andamos presentes, copiando todo el tiempo Anda muy alegre, está la Ema Coronel La Ema Coronel La boa en la puerta 4 La Ema Coronel a puerta 2 ¿Para qué nos pasa una intervención? Son instantes, ahí ¡Arre con esas puertas! La chamancita, compadre La chamancita, la puerta 1 No, la boa viene con todo allá ¡Ahí está! La boa se lleva a esta bonita carrerototota ¡Garre con la que barre y con la que trapea también! ¡No te embresques la tira! Por mil venas corre una sangre muy fina Pues dependo de una muy buena familia El chubasco a mí me pusieron por el hombre Por mi gran intensidad cuando me cobren Y por la gran rapidez con que aparezco Soy más rápido que un rayo Pues con nada me detengo Me trajeron a la ciudad de Chihuahua Y ahí me llevaron a la Mesa de Lama Aunque el sueño ha sido allá por California Dependo de raíces muy ganadoras Mi abuelo, patrón, escorre una corte Y maté a los chiquedrinos Te lo digo con orgullo Al principio yo le llegué batallando Pero poco a poco me está acomodando Gracias a mi pastor Manolo García Y a la cuadra NG que no me cuida También quiero de estos dos muchos amigos Para el apoyo que me dan Tengo un compromiso con ellos Bueno, pues no cabe duda Que cuadra Sanjudita se lleva la victoria Con la tremenda boja Les voy a decir el secreto Miren, él es el chamán Él es el bueno El chamancito se que trae la suerte Ahí está El chamancito y cuadra Sanjudita Ahí está, arre con la que barre Ahí está el secreto Y para reforzar la suerte El chonito se lo traje Ahí está Cuadra Sanjudita Arre con la que barre Vámonos, vámonos, vámonos A ver esta sensacional carrera estelar En donde la cuadra la pinta Lleva la campesina Representándolos a ellos En esta bonita carrera En 300 varas Ahí montado por nuestro buen amigo Yair Moreno Ahí está la tremenda campesina De cuadra la pinta Bueno, pues ahí está La tremenda campesina Que ya va rumbo a puertas En este bonito compromiso En 300 varas Saludos a nuestro buen amigo Don Carlos Moreno Y familia Ahí va, vámonos Bueno, pues aquí tenemos Esa tremendísima entalladita Imparable a la entalladita Que viene de ahí De jugar el 30 de abril Ahí en el 18 Ahí está La tremenda entalladita Ahí nomás Este bonito ejemplar Equino Que llega por nombre La entalladita Duelo de damas Cuadra la pinta Contra Cuadra RG La fe Ahí viene La tremenda entalladita Un saludo Al general Le mandó su saludo Y a toda su cuadra Ahí va La entalladita Va rumbo a puertas Ahí está Vámonos Vámonos Ricky A ver esta bonita Carrera estelar Esperada De las redes sociales Cuadra la pinta Contra Cuadra RG La fe 300 baras Bueno, pues vámonos Vámonos Con esta sensacional Carrera estelar Entre la campesina Y la entalladita Esperada por toda la raza De las redes sociales Picadas con esta gran carrera Una Cuadra Ahí 200 300 baras Creo que ahí viene el agua Lagunera Primero la tierra y luego el agua Algo presiente Algo presiente Algo presiente Algo presiente Saludos a la raza de San Juan Ya están adentro Son instantes Son instantes Se salió Algo presiente La entallada Un saludo Para el chamán De cuadras Ajuditas Ahí está Ya le andan pidiendo Prestado ahí Las cuadas Ya están adentro Instantes Instantes Carreras patrocinadas Cuadras Con esas puertas Viene la entallada Viene la entallada Viene la campesina La entallada La campesina La entallada La entallada La campesina Ahí está Qué carrerota Qué carrerota Qué carrerota No opta para cardíacos No opta para cardíacos Qué bonito Lo bonito Hay que verla En cámara lenta Esta carrerota No, no, no La entallada Yo pues con nada Me detengo Me trajeron A la ciudad De Chihuahua Y ahí me llevaron A la Mesa de Lama Aunque el sangra Se dio allá Por California Dependo de raíces Muy ganadoras Mi abuelo Patéme Escorro la cartel Y maté Me chico Dino Te lo digo Con orgullo Al principio Yo le llegué Batallando Pero poco a poco Me estoy acomodando Gracias a mi pastor Manolo García Y a la cuadra MG Que no me cuida También quiero Y respaldo Muchos amigos Para el apoyo Que me dan Tengo compromiso Con ellos Te saludaste Pa' mi compa Ricardo Mi compa Iván Y en punto Adelante Lo compa Con Ánimo Así soy Soy un moro Que cuando Corre Lo hay todo Pues en cuanto Salgo No camino Corro El fuerte Mío Son las Trescientas Varas Pero al cuarto De mi Ya también Le atoro A varios Caballos Si no se chivaba Yo se los he demostrado Pues se han tragado Mi polvo Soy un caballo Querido Para la gente Pues cuando Corro Todo Vienen a verme Una cosa Que siempre Llevo en mi mente Es superar Todo lo que Hizo mi padre Que por nombre Lleve el especial Martel Pero yo soy Su hijo Y ahora No pueden Pararme Cuando Gano Siempre Retupo A la banda Junto A mi Con Me Miran Pestejando Me gusta Que todos Se pongan Contentos Por las Carreras Que ya Vamos Ganando Me Retiro Voy a Pegar Un Descalto Tomando Trucha Campeones Porque Ya Viene El Chubasco Carrera 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 No Para Cardiacos Que Carrerota Hemos Disfrutado El De Hoy La Entalladita Con Aquí Con La Campesina Esta Carrera Apesta Revancha Que Bonita La Carrera Ahí Esa Tremenda Campesina Esa La Suya Si Don Carlos Moreno No Cabe De Gusto Ahí Está Arre Con La Que Atrapea También Ahí Está Ahí Está Nuestro Moreno Nuestro Bueno Seguimos En El Ambiente Carrero Y Tenemos Aquí Nada Más Y Nada Menos Que Al Tremendo Daniel Torres Ándale La Bombita Ándale Por Confiado Y Todos Sus Amigos Aquí Venidos En Este Bonito Carriol De La Pompeyamo Durango Ay Tarraco La Que Est Tres 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 Están Los Instantes Para Ver Esta Bonita Carrera Estamos Emocionados Con La Carrera De La Campesina Contra El Te Que Carreota Arre Con La Que Barri Se Vinieron Vámonos Un pequeño Accidentillo Pero Chichos A la Mota A la Mota A la Mocha Ahí Está Solo Vamos A ver La Repetición Dejame La Lenta Quedó Una Percha Vacía En la Cuadra Santa Fe Doce De Mayo Corría Y Cabres Dos Fueron Tres Tu Rival Fue El Serranito Mueres Ganando Los Tres Hermoso Alas Antostado Cabos Negros Y Un Lucero Naciste Siendo Campeón Y Siendo Campeón Te Entierro El Corrido Es Palme Cor Mi Caballo El Pacarero Bueno Y Vamos Al Duque Cuadra Balín Se va La Siguiente Carrera Y Aquí Tenemos A Cuadra Navarro En los Instantes Veremos Esta Carrera Extraordinaria Es De Hechicera De Cuadra Navarro Ahí va Vamos Rumbo Puertas Vámonos Pues A Disfrutar De Esta Bonita Carrera De La Tarde El Duque Contra El Hechicera Cuadra Navarro Bueno Son Instantes Para Ver Esta Bonita Carrera De La Tarde Entre El Duque Y La Hechicera En 300 Varas Cuadra Navarro Contra Cuadra Balín Se Vinieron Arra Con Esas Puertas Esta Escalera Está Como Las Gelatinas Tiembla Tiembla Oiga Viene Duque Solo Mire Nomás Viene El Duque Solo Se Quedó A La Hechicera Ahí Está El Duque Bueno Pues Ahí Está Esta Carrera Extraordinaria Vamos A La Repetición En Cámara Lenta La T Y Y hoy fueron tres revanchas y el viper ni con su turbo Resignación a los dueños pues esta es la peor derrota Se fue un caballo ligero que va a quedar en la historia Me decían el pajarero bautizado así en Sonora Muchos han tragado tierra por eso pocos se atoran El que con leche se quema luego hasta el queso le sopla El que jugaba en su tierra seguro le olía la cola Por ser el más jugador por veloz y por valiente El mejor metro por metro por eso te lo mereces Homenaje al pajarero honor quien honor merece Seguimos aquí con nuestros buenos amigos de Cuadra Belín Que se lleva al tremendo duque esta victoria Ahí todos se ponen para la tradicional foto del recuerdo Ahí está, arre con la que barre Ahí va la marquesa En esta carrera también 300 balas Aquí tenemos a la hechicera de Cuadra Lozoya Montado por nuestro buen amigo Alexis La siguiente y última carrera también Ahí está la hechicera Ah, no rumbo a puerta, Cuadra Lozoya Fíjese que no me dije Bueno, pues son instantes para ver esta carrera 300 baras Está la hechicera adentro Toma, ¿cuál es la hechicera y cuál es el otro? No, la floca va con la tatuaya Pero todavía le falta esa falta Bueno, vamos a un instante para ver esta bonita carrera El del hechicero 300 de la hechicera La hechicera de Cuadra Lozoya Que dicen que hechicero y hechicera Quiero hacer una bola, hermano Que no siguen el programa Pero bueno, son instantes Son instantes para ver esta bonita carrera La grande con la que Barri se vinieron La hechicera contra quien troquero No, es la flaca Vámonos Mire, está por decidirse porque me brinco Se me hace que pique el otro Vamos a ver la repetición que nos vamos en cámara Oregón Lo trajeron Su color es alazán Tiene sangre de registro Dash for cash Y first down dash Bajo el sol de Mexicali Lo empezaron a jugar Llegando y haciendo leña Gano dos al comenzar Se veía que traía power Pero pa' su mala suerte Le pegó una enfermedad Y quedó convalesciente Sus dueños lo descuidaron Y hasta se veía corriente Quedando en los puros huesos Casi al borde de la muerte Que ya estaba desahuciado Los de su cuadra decían Y bajo su propio riesgo Lo compró Martín García Y con Alonso Machado Un pastor que las podía Aquí estamos con nuestros buenos amigos De Cuadra de Lozoya Con la hechicera que se llevó el triunfo En esta bonita carrera De aquí de pista de Pompeya Y abajo estos los hoy andan imparables No paran, no paran con tanto triunfo Un saludo dedicado a nuestro buen amigo Pedrito Hasta el cielo ahí dedicada Con la ayuda divina Ahí está Arre arre con la que barre Y con la que trapea también Ahí está La hechicera Ahí está Cuadra de Lozoya Saludos a la familia Núñez Un saludo a Tamaulipo y a la familia Núñez Y gracias por los regalitos Y gracias por los regalitos Hay que decir un favor Seguimos en este bonito ambiente de carrera de Pompeya Mandándole un saludo especial a nuestro buen amigo Alborre Que ahí lleva Empezó con el pie derecho Ahí se llevó el triunfo En la primera carrera Ahí está el borreguito Arre con la que barre Bueno pues seguimos con el ambiente de 100% familiar Mandándole un saludo a todas las familias Que se reúnen aquí Su buen amigo Aquí ya se anda presentando Los mejores eventos deportivos Ahí está Arre con la que barre Saludos mi gente Vámonos con la siguiente y última carrera de la tarde La Totoya Bueno ahí tenemos a la tremenda flaquita Recuerden que tenemos dos carreras pendientes Recuerden que tenemos dos carreras pendientes Ahí está la flaca Unos cuantos kilos de calentamiento Y hay que meterse a las puertas Ahora sí Aquí tenemos adentrando a la flaca Que va con su compromiso con la Totoya La flaca Bueno pues vámonos con la última carrera de la tarde La Totoya y la flaca Llevan rumbo a puertas Bueno pues ahí estamos escuchando que ganó la hechicera Saludos a la familia de la Lozoya Y pues vamos a ver la última carrera de la tarde Entre la flaca Y la Totoya En doscientas varas Son instantes Son instantes Están adentro Están adentro Están adentro Arra con esas puertas se vinieron Viene la Totoya Chicoteada Esta Totoya Viene la Flaca La Totoya La Flaca La Totoya La Flaca La Totoya La Flaca La Totoya Última carrera de la tarde Era la revancha esperada Se sacaron la estaca que les molestaba en el ojo Vámonos a ver la repetición Acaba la lenta También contra la muñeca Salió adelante el honteado Y los dueños de la Yeni Que muchos lo habían retado Tenían confianza en la yegua Pero salió bravo el sallo Después le ganó a la Fiona Solo en meses despuntando Víctor García Con Martín Siempre apoyándolo está Y Mariano En los lomos Del ondeado Siempre va Cáigale pa'l calorcito Si lo quieren Ver jugar Al taste de Mexicali Cachanilla Racing Crack Bueno, pues aquí tenemos a la tremendísima Totoya Que se saca la estaca En esta bonita carrera Cuadra Caporal Bien contentos por este bonito triunfo Y ahí está la tremenda Totoya Posando para la cámara Y por la foto del recuerdo Ahí está ¡Arre con la que va! ¡Arre con la que trepa también! La Totoya hizo de la surja Bueno, pues aquí estamos en la entrega oficial De los regalos a las mamis Que Cuadra Pompeya Siempre se distingue Por dar unos detalles Y regalos Para las mamis laguneras Ahí está la entrega De una plancha Y un pastelito Ahí está de cortesía ¡Vámonos pues! ¡Arre arre con la que barre! Muy bien fue ahí La Carri Pompeya ¡Vámonos! Gracias, gracias Saludos a los de la cuadra 18 de marzo Ahí está un saludote Que no se pierden Ni una carrera Está aquí en la huerta Saludos para Pelorico Hasta Estados Unidos Ahí está Hasta Estados Unidos Bueno y pues con esta bonita toma de clausura Damos las razas a toda la raza que se suscribe y nos sigue a través del canal de Sabol Ver los deportes en Youtube En Instagram y en Facebook Ahí está Gracias a toda la racita Vámonos pues con las siguientes carreras El próximo en Parras Y en Yoama de Yermo Ahí está Saludos con esta gente Ahí la familia Lozoya Y la 48 de marzo ¡Arre con la que barre! Sí Ahí está la familia Estamos dando la espalda No, no Eso es que es improviso Es improviso Ahí está El papá de la hechicera Un niñez Y esto de Misterias Perry Y cinco mil a monta ¡Vámonos! Ahí está el anuncio Vamos a cobrar el anuncio De una vez Vamos a cobrar el comercial ¡Arre con la que barre! ¡Gracias!